La cuenta de Facebook de los Simpsons se ha solidarizado con sus seguidores bolivianos, subiendo un video en el que muestra a los personajes de Springfield en una gran manifestación, luego de que el pasado 6 de febrero la televisora que transmitía la serie decidió sacarla del aire. Como respuesta, algunos bolivianos salieron a las calles a manifestar su descontento y exigir el regreso de la serie. La demanda fue cumplida e incluso regresará con más tiempo de transmisión a partir del 9 de marzo. MMMC Televisión